¿Qué tal amigos? Yo soy Grupero, muy buenas tardes, estamos en vivo en directo desde los volcanes de Rutilo Torres. Les saludo a su vida de siempre, Eddie Guerrero, me acompaña Eric Chávez. Aquí en la producción, señor, siempre me presentan la producción. En la producción, el señor Eric Chávez, justamente el director general de Ocio Grupero. Bueno, pues aquí estamos hoy, nos está con los volcanes, señor, de Rutilo Torres, y bueno, pues para presentarte más, más de la música, más de los videos que han estado saliendo a través del tiempo, muchos videos nuevos, viene el video de halcones con caciques, un dueto por ahí que hicieron, y bueno, pues en esta ocasión vamos a presentar unos videos de el Grupo Canelo. Ok, vamos a checar el siguiente video con el Grupo Canelo, una de las agrupaciones grandes de San Luis Potosí. Bien mencionaba Eric Chávez, la vez que estuvimos haciendo transmisión allá justamente en el búnker de Miguel Bocaliza, un grupo que dejó una huella importantísima y también estuvo presente en los Estados Unidos. Sigue dejando huellas, señor, yo siempre he dicho que el Grupo Canelo, bueno, pues es el último grande, después de ahí, para mí, para mí, no sé, ahí va a haber, pues, cifretes opiniones, para mí, el Grupo Canelo fue el último que salió después de la racha de Vaqueros del Norte, de Andariegos, el Grupo Canelo fue el único que se codió con ese grupo en algunos, este, en algún tiempo, llegaron a alternar con Andariegos o con Vaqueros, te imaginas tú, era Grupo Canelo, con Andariegos o regionales, cada quien con su escenario, era una chingonería. Para mí, es, te digo, para mí, mi opinión, es el último grande de aquí de San Luis Potosí, Grupo Canelo. Perfecto. Vamos a checar una canción, de las cuales están totalmente en vivo, con sonido digital, y bueno, de alguna forma, siempre compartiendo la música de los grandes agrupaciones, de los grandes artistas de San Luis Potosí, capitán mundial de las Tunas. Bueno, este es un video, se llama, si tú no estás, video, este, grabado, también, para que chequen, visiten la, la página, la fanpage, Ocio Grupero, a través del Face, y en YouTube, el canal, ahí vienen también los temas del Grupo Canelo, totalmente en vivo, allá en la, en la, lo que hicimos allá en, con Miguel y yo, ¿no? Perfecto, vámonos, entonces, esto es Ocio Grupero, se llama. Si tú no estás, vámonos, y regresamos aquí desde Tacos, los volcanes, vámonos, señor. Vámonos, vámonos. Algún día llegué a pensar, que yo en ti todo lo podría encontrar, Pero yo nunca pude imaginar, que con mi amor tú podrías jugar, Mas sin embargo mi vida te di, y sin pensarlo me entregué a ti, Y ahora tan solo me queda el dolor, que me dejaste en mi corazón. Pero ahora que no estás conmigo, me siento destrozado, me siento aniquilado, Me haces falta tú, tú eres la fuerza que llena mi vida, Sin ti está vacía, no encuentro la forma, de vivir, si tú no estás. Pero ahora que no estás a mi lado, he comprendido todo este amor, Que tú algún día dejaste sembrado, y hoy se convierte en dolor. Si tú no estás, y te sigo extrañando chiquitita, y puro canelón. Pero ahora que no estás conmigo, me siento destrozado, Me siento aniquilado, me haces falta tú, Tú eres la fuerza que llena mi vida, sin ti está vacía, No encuentro la forma, de vivir, si tú no estás. Pero ahora que no estás, pero ahora que no estás a mi lado, Yo he comprendido todo este amor, que tú algún día dejaste sembrado, Y hoy se convierte en dolor, si tú no estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!